Hola amigos, bienvenidos a Vida de un Conejo. El día de hoy les traigo otro videito en nuestra sección video corto pero informativo. El día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades comunes de los conejitos, así que espero que les guste el video y puedan aprender un poquito más conmigo. Primeramente voy a comenzar con algunos datos curiosos sobre los conejitos para que así nos vayamos adentrando un poco a las enfermedades comunes. Así que comenzamos con el video. Cada vez es más común tener un conejito en casa como mascota, pero ellos no son como hamsters o como otros animales. Ellos son cariñosos, te conocen y cada vez dan más ganas de tener un conejito. Ellos son diferentes a otras especies, viven un aproximado de 8 a 9 años de vida y pues hay excepciones que viven más. Son herbívoros y comen una gran cantidad de heno y hojas verdes. Los conejos les crecen los dientes toda la vida, les llega a crecer aproximadamente un milímetro a la semana y por eso deben comer mucho heno. Los conejos son respiradores nasales obligatorios, así que ellos no pueden respirar por la boca y tampoco tienen la capacidad de vomitar. Resisten muy mal el calor, así que un conejito expuesto a más de 28 grados centígrados directo podría morir. Ellos tienen una gran visión nocturna y también tienen una visión de 360 grados centígrados. Los conejos con esos grandes ojos laterales te podrían ver si vienes por detrás. Ahora sí comencemos con las enfermedades más comunes. Realmente los problemas que más sufren los conejos son los problemas digestivos y que están relacionados con la alimentación. El problema llega al momento de cuidarlos, alimentarlos cuando los tenemos en el hogar. Por eso es importante informarse muy bien porque podremos prevenir una gran parte de estas enfermedades. Uno de los problemas digestivos más importantes que tienen los conejos y sufren es la hipomotilidad digestiva, que esto es cuando su aparato digestivo se para. Cuando un conejo está sin comer más de 6 horas, entra en un grave peligro de muerte. Su aparato digestivo se para, se detiene y comienza el desastre. Así que cuando un conejito no está comiendo y no come más de 6 horas, es un signo de alarma y siempre hay que estar muy al pendiente. Recordemos que los conejitos necesitan una gran cantidad de heno. El heno de alfalfa recordemos que solamente es para conejitos jóvenes y que están en crecimiento porque pueden generar exceso de calcio cuando ya son conejitos adultos y generar cristales en la orina. Pero ahora hablemos cómo prevenir estas enfermedades y estos trastornos digestivos en los conejitos. Recordemos que si tú le proporcionas una dieta baja en fibra y alta en azúcar a tu conejito, esto conlleva a una parada intestinal. Y los conejos son muy golosos. Ellos siempre van a estar queriendo comer frutas, galletas, pan, pero realmente no le debes dar eso, amigos. Por favor, seamos responsables. Esto es un trastorno fácil de prevenir, pero es complicado de resolver. Así que se puede prevenir con una buena alimentación. Los siguientes son problemas dentales por exceso de crecimiento de los dientes. Realmente esto es muy común. Los conejitos llegan con unos dientes súper grandes que ya les llega a lastimar hasta la barbilla o con abscesos. Es muy común y a veces es causado por problemas nutricionales, por comer cosas muy blandas. Eso se refiere a que les das mucha verdura o mucho pellet, mucha conejina, que es fácil de triturar y no produce un desgaste en sus dientes. Los conejos son flojos. Obviamente si tú les pones un mega traste lleno de pellet, van a preferir comer el pellet a estar horas tratando de triturar el heno con sus dientes. El heno es muy importante, amigos, y el heno cumple un gran papel en el desgaste de los dientes. Esto permite que sus dientes se vayan desgastando, así que es muy importante que le demos pellet. Si solo alimentas a tu conejito con pellet, es muy probable que sufra un exceso en los dientes y tengas que llevarlo a tu veterinario a que se los tenga que cortar. Y no está muy cool. Lo siguiente es la pododermatitis. Esto es muy común ya que los conejitos llegan a sufrir unas cuantas heridas en sus patitas. Realmente esto puede ser causado por humedad, por hongos. Realmente si ellos están en contacto muy seguido con un suelo húmedo, realmente se generan hongos y empiezan a salir ciertas heridas. También cuando están en contacto en un suelo demasiado duro o en una jaula que tenga solamente barrotes y de metal, llegan a sufrir heridas en sus patas y llega hasta un punto muy grande donde la herida abarca y llegan a caerles todo el pelo de sus patas y ya necesitan un medicamento especial. Y este problema se puede prevenir obviamente con esquineras con rejillas, obviamente suelos suaves, sin jaulas tan duras. Es importante siempre proporcionarle suelos suaves a tu conejito y también esquineras con rejillas para evitar estos problemas. Los problemas en el oído de los conejos son muy comunes. Está la otitis o también la sarna. Esos son problemas que son causados por hongos, por bacterias, por agentes físicos. Realmente lo que causa a veces son rojez, un poco de prurito o comezón. Y también algunas escamas. Realmente esto es importante checarlo porque hay veces donde empieza la infección a avanzar, hasta el tímpano, a veces en las dos orejas. Y esto es muy doloroso para los conejos. Es importante siempre llevarlo al veterinario para saber qué agente fue el que causó esta infección. Y obviamente el medicamento adecuado te lo dará el veterinario. Es importante siempre prevenirlo, teniendo una buena higiene del área de tu conejito, evitando polvos, evitando suciedad. Así que con esto podemos prevenirlo. Eso ha sido todo por el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado, les haya servido. Si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden dejar aquí en los comentarios. Si quieren añadir otra enfermedad, también la pueden añadir aquí en los comentarios. Gracias a todos por el amor y el cariño que le dan al canal. Y nos vemos en el próximo video. Chao.